Música Es el vencedor Encontré un agujerito, vi que se pasaron un poco y metí el auto Después era carrera de ritmo, de tratar de ir clasificando todas las vueltas Rodri en algunas vueltas llegaba un poco más rápido y yo venía tirando todo Tenía mucho más en cada vuelta, si salió un auto de seguridad me mataba Porque venía tirando todo para hacer una diferencia y tratar de estar un poco más tranquilo Pero bueno, se dio una linda carrera y podemos tomar buenos puntos Vos no lo escuchaste, pero cuando hiciste esa maniobra no sabés la explosión que hubo una tribuna Bueno, eso es lo que me pone feliz la gente de San Juan, cómo nos alienta, cómo nos acompaña Cómo van hinchando por piloto, así que la verdad que estoy feliz Felicitaciones, buenos puntos, pero todavía falta esa victoria que se está buscando Bueno, hola a todos, la verdad que sí, un poquito de sabor amargo Más allá de que un gran fin de semana estamos siendo protagonistas de una categoría muy difícil Para mí eso es muy, bueno, muy meritorio, para todo el equipo, para todos Pero bueno, obviamente que veníamos por el objetivo único de ganar una carrera Y se nos escapó por muy poco, la verdad, tener la chance ahí tan a mano y haberla perdido Pero bueno, contento por el laburo que venimos haciendo Nos queda una fechita más para intentar ganar antes de la Copa de Plata ¿Cómo viste lo que pasó ahí en el inicio delante tuyo? La verdad que vi que los dos entraron, pasaron, porque tanto Chapurro bloqueó Como Jeremia, frenó por lo sucio, así que me anticipé a hacer la tijera Pero se ve que Toby la anticipó mucho mejor y me pudo ganar Así que bueno, la verdad que merecía la carrera para él, felicitaciones y bueno, a seguir luchando Imposible correrlo La verdad que veníamos ahí muy parejos en los tiempos Nada más que bueno, yo me venía exigiendo mucho Y por ahí tenía miedo de perder la posición de segundo antes de ganarla Así que también empecé a disminuir un poco el ritmo Pero bueno, siguen habiendo varias fechas para poder ganar El cordobés, Facuchapur, como fue ese inicio Te vimos haciendo alguna ceña arriba del auto Sí, me choca dos veces La primera No vale ¿Se pasaron los dos? No, yo me tiré muy bien Yo me tiré pasado, pero para doblar por afuera Vamos al podio Pero, eso, el te freno por cortar el medio Después es imposible de avanzar Sí, tenía al principio de la carrera, creo que estaban más rápido Lugón y Martínez Después creo que en mitad de cara delante mi auto fue super ¿Te quedó bien después de ese golpe? Sí, se abolló el escape, se rompió la sonda Bueno, ahí va el podio